Y vamos con las palmas arriba de todos Saltando, saltando, saltando Una mar azul Maradilla mi amor Vos sos la razón de mi vida Vos sos la razón de mis sueños Cumbia yo te canto y te quiero Con el corazón Porque vas a donde tú vayas Cumbia te llevo a todas partes Por eso yo voy a cantarte Vos sos mi pasión Y dice Dale, 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 dale Cumbia yo te quiero Dale, 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 dale Cumbia sos mi pasión Dale, 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 dale Cumbia sos mi sentimiento Dale, dale, dale Te llevo en el corazón Dale, 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 fume, eso te quiero Dale, 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 fume, eso es mi pasión